Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial en Adobe Photoshop Hoy les voy a estar enseñando un poco acerca de la herramienta de texto Así que manos a la obra Lo primero que hice fue crear el espacio de trabajo en una calidad de 1280 x 720 píxeles Y el fondo de negro Lo que vamos a hacer ahora es ir a la barra de herramientas aquí a la izquierda Y vamos a elegir la del icono que es una T De texto Lo primero que vamos a hacer Hacer clic en ella Y nos va a aparecer Este iconito Que es el típico iconito de cuando uno escribe Tenemos dos opciones ahora La primera es seleccionar el área donde queremos escribir Que es hacer clic, mantener apretado y arrastrar Les voy a demostrar de esta manera De esta manera nos va a delimitar solamente esta área Para escribir lo que nosotros querramos Entonces vamos a elegir una tipografía Alguna copada Por ejemplo esta Y vamos a escribir algo Muy bien Ahora habíamos escrito Tutorial Photoshop Herramienta texto Y para terminar de escribir Lo único que tenemos que hacer es Con el clic del mouse Del cursor Dirigirnos hasta aquí arriba a la derecha Donde hay una tilde Y darle clic izquierdo Nos va a automáticamente Incorporar el texto de la siguiente manera Algunas veces por ahí Ustedes van a tener Digamos Esta cosita que se les ve como pixelado el texto Pero no se preocupen No se ve pixelado Tienen que a veces hacer zoom Y el texto ya se ve De la forma correcta Ven que no está pixelado para nada Y está muy buena definición Ya tenemos nuestro texto aquí Y ahora voy a explicar La segunda forma de escribir Primero la que vimos fue Seleccionar un área La segunda forma es Hacer clic En cualquier lugar aleatorio Por ejemplo aquí abajo Y automáticamente podemos escribir Sin zona delimitada ni nada Vamos a escribir LDLG3 Y lo mismo de antes Les va a quedar la costumbre Apretar enter para Dar ok al texto Pero bueno Aquí no funciona Sino que hay que ir aquí a la tilde Apretar Y automáticamente Van a tener el texto Muy bien Ahora Les voy a explicar Un poco de las opciones De aquí arriba Que tenemos Vamos a borrar esta capa Vamos a hacer clic aquí Y tenemos las siguientes opciones El sentido del texto Es la primera Que es conmutar orientación del texto Nosotros estamos escribiendo Una orientación horizontal En caso de que haya orientación vertical Vamos a hacer clic aquí Y nos va a escribir De la siguiente manera Esto les sirve Si justamente ustedes Quieren hacer algún texto vertical Y está muy bueno La segunda opción De aquí arriba Es la barra De tipografía Tipografía Son las distintas fuentes Que hay De letras Para escribir En otro tutorial Había explicado yo Cómo cargar fuentes Al Photoshop Ustedes Se las pueden bajar De muchas páginas Pongan Fuentes de letras Tipografías O fuentes En Google Y les va a salir un montón La más conocida Es una llamada Font Que después abajo En el video Voy a escribir la página Y de ahí Se pueden bajar Packs De tipografías Se las bajan En un archivo Winrar Lo descomprimen Y ese archivo Después lo pegan En la carpeta De el Photoshop Si no saben Cómo hacerlo Busquen en mis videos Que en un video Lo explico De manera más detallada Y aparte Les voy orientando Un poquito Tenemos todas las tipografías Aquí para elegir Yo en este caso Tengo Creo que me había bajado Un pack de 900 Tipografías Más o menos Debo tener un poco menos No creo que lleguen a 900 Pero Hay bastantes Vamos a elegir una En este caso Esta Y Ya ven Cómo Pueden escribir Algunas tipografías Les vienen Con Digamos Distinciones Entre una y otra Hay algunas Que no pueden poner Signos de pregunta Hay algunas Que El cero Por ejemplo La letra O Les sale con un corazón En el medio Son Ya Tipografías Predefinidas Que no las van a poder cambiar Ustedes Ya vienen así Entonces Yo escribo Lucas Y se dan cuenta Como la U No sale Sale En negro Vamos a elegir otra A ver esta Lucas Ha sido un estilo Medio rapero La segunda opción Que tenemos Es la característica De la tipografía Si queremos que sean Negrita Si queremos que sean Cursiva Algunas tipografías No admite Ese tipo De Cambio Digamos Las más comunes Generalmente Como esta Tenemos regular Bueno Acá no me deja Porque volvimos a la misma Vamos a ir acá Vamos a cambiarlo Tenemos Regular Italic Que vendría a ser Cursiva Tenemos Negrita Y tenemos En cursiva Negrita Son todas opciones Que solamente Tienen algunas tipografías Como en Word O como en Excel Que nosotros poníamos Negrita Y cursiva Acá tenemos Esa opción Pero no es para todas Las tipografías Ya que algunas Vienen Con un predefinido Que no se puede cambiar Como les expliqué antes La segunda opción Que tenemos aquí arriba Es la de Tamaño de texto Tenemos desde De 6 Hasta 72 Pero Ustedes obviamente Pueden entrar acá Y pueden cambiarlo Con el teclado numérico Pueden poner 120 Pueden poner 5 Vamos a poner 70 La siguiente Es Como va a salir la letra Tenemos Enfocado Que cambia Muy poco Nítido Esto ustedes lo van a Ver pero Son No sirven mucho A veces estas opciones O sirven para Determinadas tipografías O en determinados casos Que tengamos Otro tipo de fondo En este caso Al tener un fondo negro Con unas letras blancas Por ahí no se va a notar tanto Así que esto Lo dejamos en ninguno Y son diferentes opciones Para que Quede la letra De una manera Con nítido Va a tener unos bordes Más redondeados Más suaves Entonces le voy a dejar Otra de las opciones Que tenemos Es la orientación Digamos del párrafo Si queremos que esté A la izquierda Si queremos que esté A la derecha Y si queremos que esté En el medio Después de aquí Tenemos la opción De color Que seleccionando El texto Nos permite cambiar De esta manera El color Le puedo poner Distintos colores Vamos a ponerle Un celeste De esta manera La otra opción Que tenemos aquí al lado Es La de Deformar el texto Vamos a poner En forma de arco Vamos a poner Arco inferior Arco superior Bóveda Abombar Bandera Pez Ojo de pez Estrechar Y pueden De ustedes Con estos cursores Cambiar Un poco Como se va A ver La letra Si yo hago así Se va a ver De la siguiente manera Si hago así Se va a ver así Distorsión vertical Se va a ver De la siguiente manera Son todas opciones Para deformar el texto La otra opción Que tenemos acá Es Más que nada Para dar orientación Un poco Al párrafo Y Básicamente Tiene Las mismas opciones Que tenemos acá Con esto Ustedes van a poder Guardar Sus predefinidos De texto Que eso lo voy a explicar En otro tutorial Para el día Tienen que hacer Otra presentación más O algo Ya Ustedes lo tienen guardado Acá tenemos Más opciones De texto Negrita Y Esas son las opciones Fácilamente De texto Les gustó Le damos ok Y básicamente Les quedaría De la siguiente manera Obviamente A veces Es muy pobre Lo que se puede lograr Con las opciones De texto Únicamente Digo Para lo que se haya Gráficas O demás Por eso también Existen las opciones De fusión Que las voy a estar Explicando En un siguiente tutorial Porque si no Este se va a hacer Muy largo Y no quiero lograr eso Entonces El próximo tutorial Va a ser Opciones de fusión Justamente Para adornar Un poco Las tipografías Y que no queden Por ahí muy vacías Espero que les haya gustado Amigos Y les haya servido Cualquier cosa Se suscriben a mi canal Y me agregan como amigo Para enviarme sus dudas O lo que sea Y acá abajo De este tutorial Les dejo la página Donde puede sacar Las fuentes Que ustedes quieran Espero que les haya gustado Y chau chau ¡Gracias!